¡Tarán! Enroblemos australianos a dos caídas de tres sin límite de tiempo En la esquina ruda se encuentra la tremenda terza integrada por el terror de los siete mares ¡El rey cucanero! ¡El rudo de la televisión, felino! Y como capitán de su bando el actual campeón mundial de peso, Welter del Consejo Mundial de Lucha Libre ¡Guerrero de la Muerte! En la esquina técnica se encuentra la sensacional terza integrada por el orgullo de Coloclán Jalisco ¡Máscara mágica! ¡El hombre elástico, Mr. Miebla! ¡Y como capitán de su equipo, el impactante, Joker! ¡Míbla, míbla, 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 míbla! ¡Míbla, míbla, 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 míbla! Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos El público está caliente en este cuadro de batalla de 6x6, Arena Coliseo, Perú 77, ocarina que suena. Toda la carne está en el asador, rudos contra técnicos, técnicos contra rudos, mi querido Special Legend, FBI, Dr. Alfonso Morales. Gracias, gracias, buceo de Cera Llanes, gracias, Leobardo Magadán, el auténtico Mister R, cerro de rudos, rudísimo de Cuauhty. Aquí estamos arribando, amables amigos de Televisa, ¿esto qué es? Ve, ya no quiere nada el ruto, Magadán, y esperas, Inicia. Es estrategia, es estrategia, doctor, que no cunda el pánico. Ve, fatigado, nada más del miedo, le subió a la tensión arterial, Magadán. No, doctor, al contrario, está listo para la batalla, está listo, pero quiere sacar de balance a su rival. Quien está listo, per sécula, sécula, no es Gusano de Seda. Gracias, doctor, Alfonso Morales, recordándole que este luchador que estaba anteriormente es el Guerrero de la Muerte, que fue desenmascarado por Máscara Mágica, y que es el actual campeón mundial welter del Consejo Mundial de Lucha Libre, Leobardo. Así es, Gusano de Seda. Cuando estamos viendo el derribe, por parte de Shocker, que sale ahora con este vistoso traje, en combinación de escarlata con plata, doctor. Y se dice que el color escarlata y el rojo es fuego, es vida, Magadán. Sí. Y además tiene algunos otros atributos. Y la plata es bonanza. La plata es bonanza, sí, sí, doctor. Ciertamente. Saludos a Taxco Guerrero, donde existen artesanos y orfebres de lo mejor, de lo mejor del world, Magadán. Oh, yeah. Oh, yeah. El doctor Alfonso Morales con su spelling. Aquí está el rudísimo de siete suenas atacando. La cruceta que prospera, primera caída. Dos referis en el cuadro de batalla. Relevos australianos a dos de tres caídas y límite de tiempo. Los árbitros son el Güero Rangel y Rodolfo Ruiz, doctor. Así es, Gusano de Seda. Llanes aquí están bregando con eficiencia. Así es, doctor Alfonso Morales. Ambos quisieron realizar el movimiento. Y vean ustedes, este movimiento es una... Es un, perdón por lo repetitivo, pero es un movimiento de judo que se llama Tomoe Nage. Y que da muchos triunfos en el judo, doctor. Y vean nada más, Gusano de Seda. Ya han escandado volado de este rey bucanero a chica de Magadán. Es buen gladiador, pero no más. Es excelente gladiador. Está mostrando buena técnica. En lo más recóndito de su ser, se empiezan a apilar todas las enseñanzas de la lucha libre profesional y este bebé que observa. Hermoso el futuro de nuestro país. Así es, la vinguez, la juventud que es el futuro de nuestro México. El futuro de este México lindo y querido, como dice la canción, de este México que saldrá adelante. Que ha tenido peores crisis y ha salido, doctor. En efecto, Leonardo Magadán, debemos de destilar, de ser optimistas día a día y disfrutar el sol, lo que no cuesta. Y ven además la forma como saca Shocker a este que es el rey bucanero. Estamos en esta confrontación. Y crisis en japonés, doctor, significa oportunidad. Como Tomo Enage, en japonés significa arroz con leche. Entonces significa que llego a pedir a un restaurante en Nipón sashimi, tempura, sashimi, tempura y Tomo Enage. Exactamente. De postre Tomo Enage. De postre, con pasitas, por favor. ¡Qué bárbaro Magadán! ¡Qué rey bucanero! Don Luis Cabrera y Yone. Es la forma como el maestro de japonés del Liceo Arturito Herrera. Oye, qué pésimas lecciones te está dando Magadán. ¿Quién, doctor? Tu maestro de japonés, Arturo Herrera. Así es. Él es uno de los sensei de la lucha libre profesional. ¡Gusano de Seda Jack! Los movimientos de Máscara Mágica conoce perfectamente a Luis Demetrio Enríquez, que es nada menos de que el Guerrero de la Muerte, Leo. Aquí está el Guerrero de la Muerte, el campeón mundial, el monarca, el guarorangel. Observando, atento cada uno de los movimientos, cada una de las evoluciones. Rápidamente la presa de muñeca, doctor Alfonso Morales. En efecto, no, Magadán, aquí tenemos a este que es Demetrio el Gladiador. Recordado en la antigua Roma de los Césares. Sí, doctor. Ciertamente, en las arenas. Ahí en el Coliseo Romano. Aquí está este hombre que nos recuerda aquella imagen atemporal, doctor. Así es las cuadrigas romanas amables, amigos, que forman parte ya de la mitología y de la cultura de la humanidad. Solamente falta el León. El León duerme esta noche, Magadán. Pero cómo ruge, cómo ruge, León. Cómo ruge este rudísimo de siete suelas. La yeguita que prospera. Hay toque de espaldas. Rápidamente las posibilidades de ambos bandos, doctor Alfonso Morales. Y estarás de acuerdo, gusano de Seda Llanes, que haciendo un trabajo casi perfecto. Rizadito Ruiz y el número uno, Roberto Rangel. Así es, doctor Alfonso Morales. Se combinan perfectamente. Caminan en semicircunferencia para no quitar la acción de la lucha libre profesional, León. Así es, el güero Rangel contando. El último movimiento por parte del guerrero de la muerte fue el tradicional. Ups, ¿qué te traes, doctor? Y es conocido allá en Harvard y en Yale como IRA. Así es, doctor. Así es, lenguaje de la lucha libre profesional. Aquí viene el felino, el más veloz de la baraja luchística. Se da el lujo de esperar al rival. No es un hombre que lleve prisa. No es un hombre que lleve mala sangre, mala estirpe. Todo lo contrario, doctor. Por eso es el rudo de la televisión. Vea nada más gladiando ante un hombre que ya es una realidad. Hoy, Mr. Niebla, lo vemos, que está verdaderamente preocupado por mostrar lo que es la contra ante el rudo gusano de seda. Así es, doctor Alfonso Morales. Este rudo de la televisión es sumamente rápido y solamente de esta manera hay que mermar en las facultades físicas, León. Tiene salsa, es saleroso. Este rudísimo de etiqueta dorada, rudísimo, gran reserva de la casa. El derribe fácil que prospera por parte del felino. Viene nuevamente a la carga, a la una, a las dos. Es el esteta quien lo está. Le está propinando este, este castigo, doctor, lo está empaquetando. Así es, y vean la forma, amables amigos, como aquí tenemos a este castigo, Mr. Niebla. Este que abandona es el rudo de la televisión. En un tiempo fue catalogado por Mike Brito. El eterno buscador de lanzadores de los Dodgers de Los Ángeles que jugaran en el Chávez Rabin. Como uno de los gladiadores más rápidos del mundo. El scouter, con esa figura, siempre inusitada cuando estamos viendo los movimientos a manera de tijera por parte del esteta. Shocker llevando la mejor parte. El rey bucanero que se resiente. Anda buscando su barca, doctor. La barca de Guay, más gusano de seda. Aquí entra el luchador Luis Demetrio Enríquez, que es el guerrero de la muerte, lastimando fuertemente con derechazos al plexo solar a Máscara Mágica, Leo. Máscara Mágica contra el esquinero. El lazo al cuello que prospera. Trotando por la historia de la lucha libre profesional. Este rudísimo de siete suelas, doctor. Trotando con la alegría del tránsito hacia la superación. Reguilete, quebradora. Enorme. Le partieron el occidente al rudo. Está tomando aire. Ingresa rápidamente el rey bucanero. Pasado en todo lo alto. Shocker llevando la peor parte. La lucha empieza a calentarse. A tomar matices de rosa. A rojo, doctor. Así es, Leonardo Magadán. Y se va en banda este que es el rey bucanero. Gladiador ya realizado. Y enorme maniobra de Shocker, buzano de seda. Y repite color y número. Y lo lleva de una manera sensacional. Y así, con este movimiento le está poniendo el toque de espalda. Lo está rindiendo. Tiene de esta manera una hurraquerrana a Leonardo Magadán para ponerle hombros lona. Los rudos están copados. Ya han vencido a dos de ellos. Ya han ganado esta primera caída. Se sienten inflados. Se sienten orgullosos. Caminan salerosos de puntitas por el cuadro de batalla. Pero no ha pasado nada, doctor. No es cierto, Magadán, porque sus gustos gastronómicos no se cifran en el maíz palomero, Magadán. Entonces. Entonces, vamos a la repetición, gusano de seda. Con esos movimientos que aplica, bien hecho, el luchador Shocker. Se lo lleva, se enreda en el cuerpo del rey bucanero. Le pone el toque de espalda. Aquí se subió Mr. Niebla. Ya no llegaba. El movimiento se espanta Luis Demetrio Enríquez. Se hace hacia atrás. Lo aprovecha Máscara Mágica para llevarlo con ese hurraquerrana. Ponerle hombros lona. Viene el conteo de tres. Y solamente así, los técnicos se están llevando esta primera caída. Iniciamos la segunda caída. Toda la carne al asador. Los rudos, obviamente saliendo con la tranquilidad necesaria para ganar esto que puede presumirse como algo muy fácil. Magadán, el fue de forma parte del... ¿Quién sabe, Magadán? El fue de forma parte del... Ya te gané, doctor. Pues la verdad, teniendo un gladiador de las características técnicas de este... Mr. Niebla, no la veo fácil, gusano de seda. Así es, porque ese muchacho... Es un momento, ya que qué movimiento sale de esta manera... A manera estrepitosa, Leobardo Magadán. Así es, a ritmo de láser se está desarrollando esta segunda caída. El rudo, Rey Bucanero, llevando la peor parte. El felino a escena. Enfrente tiene a Shocker. Un hombre que trata de... Burlarlo de esta manera. La gente empieza... Empieza a gritar el tradicional... ¡Ole! ¡Cuidado, felino! Así es como si estuviéramos en la plaza más importante del mundo... Como no es la Plaza de Toros México. La más moderna y confortable. Vean aquí como arriba tercia de Rufianes. Gáfila de Truanes, Magadán. Artimaña del montonero, artimaña de solidaridad. Juntos lo hacemos mejor, dicen los rudos. ¡Viene Shocker! Las estacas que se clavan en la humanidad de Rey Bucanero. Dos contra uno. El felino sigue a bordo. ¡Desde las alturas, doctor! Y así es, vean nada más como proyecta. Con esta flecha ahí aparece esta caída, Shocker. El hombre que produce la confusión entre los rudos. Y ahí cerca de donde está Armandito Vázquez, el diablo mayor, que no cree nada. Porque su toluca lleva una rocha importantísima. Así es, doctor Alfonso Morales. Los rudos tuvieron un pequeño enfrentamiento. ¡Resbaló en Magadán! Una pequeña fricción que se arregló rápidamente después de que el felino dijo, ¡hostate! Mientras tanto, señoras y señores, esta es la forma, la manera, la muestra de cómo tenemos aquí a este que es... ¿Cómo se llama este rudos? ¿Cómo no sabes el nombre, doctor? ¿Cómo se llama? Es el campeón mundial. ¡El campeón! Porque si fuera técnico sería campeón, Magadán. No, doctor, pero como nos da flojera le decimos monarca universal. Bueno, gusano de seda ya. Este luchador, que es Luis Demetrio Enrique, es el actual campeón de peso welter del Consejo Mundial de Lucha Libre. Arremete de esa manera a máscara mágica, Leobardo Magadán. Así es, gusano de seda. Ahora también entrando Rey Bucanero, guerrero de la muerte, llevando la mejor parte, el cabezazo que prospera. ¡Que floreó la cara del esteta, el güero Rangel, atento a cualquier rendición, a cualquier gesto del rival! Ingresa también el felino, era el único que faltaba de las estampillas, doctor. En efecto, y vean nada más, amables amigos, como en esta que es... La segunda, segunda caída. ¡Hermosa toma! ¡Eh! ¡Ay, Rey Bucanero se pasó! Y es verdaderamente sorprendente, gusano de seda. El movimiento del Rey Bucanero llegó a pegar en el hombro derecho de máscara mágica, porque hizo un mortal hacia adelante, y cuando iba cayendo, lastima también hasta su compañero, Leobardo Magadán. Traía fuego en un ala. Se venía incendiando en el momento del descenso. Finalmente todo salió bien para estos rudísimos de siete suelas quienes despropinaron. 3.1416, Pipo Radio Alcuadrado, doctor Alfonso Morales. Pues te agradeceré, Magadán, que seas mesurado porque no me gustan las apologías vacuas, Magadán. ¿Cuál? Pero por qué dices que justificamos, doctor, no estamos justificando nada, simple y sencillamente narrando lo que es, gusano. Es un avance mediano. Mejor, vámonos con el análisis del ojo de la televisión mexicana, Javier Llanes Corona. Gracias, doctor. Como lo pone a manera el Rey Bucanero, y aquí cuando se lanza, lastima fuertemente a su compañero, y también de paso a Máscara Mágica, que incluso ya el doctor Reinaldo García está oscultando a Luis Demetrio Enríquez. Otro ángulo de la repetición, donde se aprecia fuertemente el golpe que recibe este luchador campeón mundial, y no soltó a Máscara Mágica para que viniera la rendición, y estos competidores rudos emparejaran esta competencia de Obardo Magadán. Toda la carne al asador. Nos vamos hasta la tercera caída. Los rudos no han perdido tiempo en este tiempo de descanso. Esta es la arena coliseo de la capital de la República Mexicana. Carne al asador, hasta acá huele, doctor. En efecto, Magadán, cuidado con el colesterol y los triglicéridos. Vean aquí cómo se encuentra lesionado este hombre gusano de seda. Este es el doctor Reinaldo García de la Comisión de Lucha Libre del Departamento del Distrito Federal, porque el golpe, doctor, estuvo muy fuerte a la hora de pegarle con la bota. Le lastima fuertemente lo que es la cabeza. Así es, amables amigos, esta es la lucha libre, ¿verdad? El pancracio de los hombres. Bucanero a Shocker, le está propinando. El felino también a su rival. Todos los hombres están en el cuadro de batalla. Ahora está saliendo el guerrero de la muerte. Parece que está en muy malas condiciones todavía. E incluso el programador de la Arena México, José Peonoro Medina, se lo está llevando. Y aquí hay una descalificación, doctor Alfonso Morales, porque se vio claramente el golpeo. Esto es de Obardo Magadán. Quiero de inmediato, como si estuviéramos en alguna sala de la Corte Federal, tus testimonios precisos. Quiero decir la verdad, la verdad y nada más que la verdad. ¿Qué fue eso? ¿Qué justificación le puedes dar? I don't know. I didn't see you. La traducción de inmediato, Magadán. Yo no vi nada. Yo, yo no sé nada. Si no viste nadie, no sabes nada, Magadán. Aquí está Gusaro de Seda. Hay el golpe tremendo que recibe con el pie izquierdo. Ahí exactamente en la cabeza no soltó la fuerza. La juventud de este luchador no soltó por nada del mundo. Y aquí este golpe prohibido que se ve claramente en frente del güero Rangel. Y con eso los técnicos, los competidores técnicos, se están levantando con la victoria por descalificación, doctor Alfonso Morales. Y este es el testimonio nítido, diáfano. Y la traducción sería, espérate, doctor. Señoras y señores, mientras tanto, les recordamos que por Televisa, la mejor lucha libre del mundo.